Ahorita mismo amigos, nos disponemos a ver, me dice mi primo que es un caracol, un caracol que se formó, no entiendo si es un caracol, porque los caracoles son de río, o si es alguna figura que se formó en la pared, en la piedra, en el suelo, no sé, con los deslaves. Entonces, eso es lo que nos viene a mostrar, que curiosamente dice que esto que se mostró, que se manifestó después del deslave aquí, está bien peculiar, miren, todo esto pasó la lava, miren, es como quebrada, de piedra todo, pura piedra. Y aquí miren, alrededor de todo esto acá, de piedra, se formó como una pequeña mina, miren, miren, es como una pequeña mina que se formó. Miren, después de los deslaves, miren, todo esto, aquí pasó, miren, la correntada, la fuerte correntada, lavó todo, y miren como se formó. Es como en gradas que se hizo. Miren, es como un semi-cráter, miren, ahí están, ve, miren, qué bonito, aquí ha quedado todo con las alrededoras, ya ves, todo esto. Ajá, miren nada más, acá y por donde está Bobby, miren, hecho de pura piedra. Ahí está, ahí está, va, miren, bien bonito. Sí, ey, está bien, esta es una mina, va, o. Sí, todo esto es una mina, es una mina. Aquí no hay ninguna piedra, antes de la rolaja. Sí, no, que no hay tierra. Sí, no, nada. Vamos a ver aquí. No, aquí veniste, ahí, porque acá. Sí, no, pero quiero ver de aquí. Porque quiero que la gente mire también esto, acá. Miren, todo esto aquí, miren, es el caracol. Miren, toda la creciente que se formó acá. Miren, por ahí hay una vena de agua. Ahí hay como una vena de agua, miren. Miren, hasta aquí llega lo que es la piedra, ¿verdad? Sí. Hasta aquí llega el caracol, porque es el caracol de roca. O sea, que esto fue un camino. Ok. Y todo, todo tiene gradas. Esto es prácticamente, es prácticamente una mina. Una mina de piedra, sí. Miren, amigos. Cosa fantástica que no se mira todos los días. Que se formó con la fuerte correntada que se vino del volcán. Miren nada más. Para los que no habían visto esto, pues ahora ya lo están viendo aquí por el Copinol SB. Por ahí anda Eri, allá abajo. Miren. Carlos. Hola. Allí. Y anda Enrique y la niña Gloria. Aquí llega todo el caracol. ¿Por ahí el caracol? Así de que así está este sitio. Así de que así está este sitio. ¡Gracias!